Yeah Ahem Ey, 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 ey Che Quiero un feliz, va a bater Role Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente, miné Mi plata, mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus reiles, así fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadena, ya estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadena, ya estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Tú sabes quién soy Siempre con mi hermano Rolling Stone Sin saber nunca hacia dónde voy Vuelvo destroyed El duco me trajo una de dos Voy amanecido en el avión Soy un Rolling Stone Sexo rock and roll Seguimos brillando Ahora nos pagan los shows Estoy que goteo Por eso me da tu ho Estoy que no lo creo Todo quito encerro I got a Gucci, spent about a hundred She wanna hop in the earth, I'm stunting Now I got everything started with nothing Rich and Melly, keep me hot like the sauna Bad bitch drippin', throw your cabana I could be a bitch wet all through the summer Is she fun me good? She having it all I hate Rodan, I ain't hitting no more Spent about a ticket, my funds up Twenty thousand for the concept She like to visit the condo I could be a bitch in a condo Me and Duke is showing up now They can't take a spot Dinero coming in so much now I'm like, what's the loss? Y mientras fumo le pido a la luna Volver a verte Yo no sé qué Voy a ser solamente Siento que me iba a atraparlo en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short the night Puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que va a estar Usted desde donde está no lo veo Estoy que no lo creo Traspiro oro por los dedos Estoy que no lo veo El humo me dejo ciego Estoy que no lo creo El duco lo hizo de nuevo Estoy que, ay, goteo Estoy goteando brillo Lo botín con lo botón Nuno y yo me compro el drink Mi vida es un reggaeton Le doy gracias al Joseo Nunca más soy patrofeo Ferragamo en el goteo Que van dir pues yo lo muevo Estoy sorriendo con mi cuerpo Decapitado Yo tengo más gracia y jugo Que es un masado Estoy fumando un blanco, un pussy Estoy rebolado Soy del barrio Estoy acostumbrado a fumar llevado La puta se me pesa, soy un mostro deo Versace, Versace, yo a poco teo Mi piacciono i rolli, diamanti le scarpe Con lani, bracciali, duemila di Marche Yo soy preti preti, tu poco sei zero Una borsa di soldi per stare sereno Tu spari cazzate, io alieno da Marte Non spari senza ero, levati davanti Oh baby No sé care sono Guarda come brillo Vieni con me baby, ci abbiamo la villa Me la trova dosso Non vuole finirla Yeah, 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 yeah Niente da dire a queste puttane Guarda mi volaremo Sembra normale Poteva negare, ma meno male Sono in Argentina Come Messi Leo Lo stile italiano Gucci con lo SEO Ogni giorno che passa Tu vali di meno La scarpa di Prada, tu scarpa di Geox Quiero un Felipe Paterra O de Cartier Pa' no verla ahora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez Un poco mal dolar Vivo en pendiente mi ney Mi plata en mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus reglas y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con el show of the night Puse cadenas Estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap Shout out para Neo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar Estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted de donde están no lo veo To' que no lo creo Transpiro oro por los dedos To' que no lo creo El humo me dejo ciego To' que no lo creo El duco me hizo de nuevo To' que To' que To' que To' que Y mientras fumo le pido a la luna Volver a verte Yo no sé qué Voy a hacer Solamente siento que me va a atramar Lento a la muerte Mujer Tienes S, Tienes Tiene la muerte